Esta semana en Global Hits número 91, Italia, Lula Acade, Argentina, Abel Pintos, Inglaterra, John and Blue, Brasil, Jorge y Mateus, Estados Unidos, Major Lazer, Carrie Underwood, India, Generation, Irlanda, Tara McDonnell, Colombia, La Tostadora, J Balvin, México, Tren a Marte, Canadá, Shawn Mendes, Global Hits con Armando Plata, una hora con las canciones más populares esta semana a nivel mundial, no te lo pierdas.